La verdad que sí, en este momento vamos a dar por finalizado los cursos de francés. Vos sabés que esto es una de las metas que tiene la asociación, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestro estatuto, es transmitir la lengua francesa a la mayor cantidad de gente posible. O sea que hace varios años que estamos con esto y, bueno, esta es la culminación de este año, así que estamos muy contentos de poder finalizar con un grupo bastante numeroso de jóvenes, de adultos y de niños también. Eso destacaba la profe, ¿no? Qué bueno que se pueden dar en todas las edades, que no hay tiempos y que la gente mayor también quiere capacitar. La verdad que sí, que año a año se van sumando gente mayor. Algunos dejan por la cantidad de años que ya han venido, que ya les gusta hablar más conversación, más que aprender la lengua y se van sumando otros. Así que por eso estamos muy contentos, muy satisfechos y ojalá también pueda prosperar un día la gestión que queremos hacer con la escuela y la comuna para que también en la escuela, ¿no es cierto?, sobre todo en la escuela primaria, pueda darse la lengua francesa, ya que justamente acá en San Carlos Norte fueron donde se arrancaron los franceses, ¿no? Ese es el mayor anhelo para los próximos años. Por supuesto, hace ya dos años que estamos luchando contra esto y, bueno, está todo presentado, la fundamentación y demás ante el Ministerio y solo nos resta a esperar ahora que, por supuesto, que haya algún cupo, que haya este... Algún recurso. ...argo, vacante, ¿no es cierto?, y recursos de parte del Ministerio para que se pueda dar esto. Pero, ya digo, con ayuda también y el aval de la comuna, que hablando de la comuna nosotros damos estos cursos de francés, gracias también al apoyo del presidente de la comuna y a la Asociación Sabó Argentina que también anualmente nos manda una subvención para que podamos nosotros hacer posible esto. ¿Y cómo están con la institución? ¿Ediliciamente están con algún proyecto? ¿Hay alguna reforma prevista? ¿Vemos que hay algunas obras que se han terminado? Sí, por supuesto, algunas obras se han terminado, pero queda todavía mucho por hacer y, bueno, para comenzar con estas obras o para finalizar, primero juntamos los recursos. En eso estamos y ya vamos a comenzar pronto los primeros meses del año próximo a continuar con la terminación, ¿no es cierto?, de estos ambientes que teníamos destinados nosotros ya el año pasado, que quedaron inconclusos, que es un ambiente donde se puedan dar no solamente el curso de francés, sino acá también se dan manualidades con la profesora Patricia Barossi, que también hoy presentan todas las actividades que han hecho durante todo el año, las tienen expuestas, así que hoy también se termina con todo esto. Y, bueno, veremos el año próximo qué es lo que podemos hacer.